A continuación les presentamos las premias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos listos y preparados para un evento muy importante, un evento que nos marcará la historia. Estamos aquí con nuestros familiares, con nuestros amigos y muchos seres queridos. Esperamos disfrutar este evento de la manera más alegre posible. Fueres un grande hijo, tú sabes muy bien que te amo. Para verte concluir una etapa de tu vida. No solo yo, sino toda la familia estaba muy orgullosa de esto que estás logrando. Después de haber disfrutado de las premias, los invitamos a ver nuestra ceremonia de graduación. De esta manera, anunciamos la presentación de los 40 integrantes de esta promoción. Una de ella, promoción 2019, Universidad Peruana Cayetano de Lidia. ¡Gracias! 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 40 graduandos ya han culminado su ceremonia y que vamos a ir en busca de ellos para recibir algunas impresiones Acompáñenme, feliz, feliz Sí, bastante feliz, estaba nerviosa, pero todo salió bien Y lograr esta meta para mí es un orgullo, de verdad, me emociono bastante Sí, hoy día me gradué de bachiller de psicología y a partir de ahora empieza ya una carrera Me pareció la productora De verdad, me pareció una muy buena producción, nos apoyan desde un inicio y la verdad que me siento muy agradecida por todo El tener a nuestros padres, a nuestros compañeros Entonces ha sido un momento grato conmigo y dos Y para recordarnos toda la vida Un abrazo a mamá por haberle a sus padres y con esto la despedimos Val graduaciones como siempre, realizando una impecable ceremonia Nos vemos en nuestra próxima ceremonia de graduación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!